A esta hora deben estar reunidos o deberían estar ya reunidos el Presidente de la Nación y el Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Omar Perotti, en Casa Rosada. Los temas a tratar están vinculados a la situación de la sequía en Santa Fe, el financiamiento del acueducto biprovincial y repaso de temas como la hidrovía, la marcha de las obras nacionales en la provincia, entre paréntesis, hoy me decían que el atraso en los pagos de las obras que ejecuta Nación en la Provincia de Santa Fe es muy importante en cantidad de meses, y también el tema seguridad, después de haber llegado ya la ciudad de Rosario y el departamento de Rosario a tener la cifra récord de crimen a lo largo de un año. Por lo tanto, son los temas que están... ...en la agenda entre Alberto Fernández y Omar Perotti. Por supuesto, más allá de los punteos de cuestiones que da la agenda oficial, sin lugar a dudas el tema político estará presente con la decisión que ha tomado la Provincia de Santa Fe, aunque todavía no materializada en fechas, de separar el Comicio Provincial del Comicio Nacional, pero no tanto en cuanto al cronograma, ya que se especula julio y septiembre como fecha probable de los comicios el año que viene. Gracias, Sergio. ¿Vamos a la causa? Pero antes, recorriendo la provincia de Santa Fe, podés hasta contratar por la web vivisantafé.com. ¡Gracias! ¡Gracias!